¡En Bola, en Belito! 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 Vean, vean, vean. Un saludo para la gente del exterior que colabora mucho con los votos. Un saludo para qué? La gente del exterior que colabora con los votos de ustedes. Mandar un beso. Un saludo de todo corazón a toda la gente de afuera que nos estamos todos ayudando para que acercar llegan a la final. ¡Grande!